La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 6 de mayo del 2022, viernes de la tercera semana de Pascua, salterio correspondiente al viernes de la tercera semana. Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Antífona del Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Venid, aclamemos al Señor Vemos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he curado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Himno La bella flor que en el suelo plantada Se vio marchita Ya torna Ya resucita Ya su olor inunda el cielo De tierra estuvo cubierto Pero no fructificó del todo Hasta que quedó en un árbol seco injerto Y aunque a los ojos del suelo Se puso después marchita Ya torna Ya resucita Ya su olor inunda el cielo Toda es de flores de la fiesta Flores de finos olores Mas no se irá todo en flores Porque flor de fruto es esta Y mientras su iglesia grita Mendigando algún consuelo Ya torna Ya resucita Ya su olor inunda el cielo Que nadie se sienta muerto Cuando resucita Dios Que si el barco llega al puerto Llegamos junto con vos Hoy la cristiandad Se quita sus vestiduras de duelo Ya torna Ya resucita Ya su olor Ya su olor Inunda el cielo Estoy agotado de gritar Y de tanto aguardar a mi Dios Aleluya Antífona del salmo 68 Primera estrofa Me devora el celo de tu templo Dios mío Sálvame Que me llega el agua al cuello Me estoy hundiendo En un sieno profundo Y no puedo hacer pie He entrado en la hundura del agua Me arrastra la corriente Estoy agotado de gritar Tengo ronca la garganta Se me nublan los ojos De tanto aguardar a mi Dios Más que los pelos de mi cabeza Son los que me odian sin razón Más duros que mis huesos Los que me atacan injustamente Es que voy a devolver Lo que no he robado Dios mío Tú conoces mi ignorancia No se te ocultan mis delitos Que por mi causa No queden defraudados Los que esperan en ti Señor de los ejércitos Que por mi causa No se avergüencen Los que te buscan Dios de Israel Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan Caen sobre mí Cuando me aflijo con ayunos Se burlan de mí Cuando me visto de saco Se ríen de mí Sentados a la puerta cuchichean Mientras beben vino Me sacan coplas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Estoy agotado de gritar Y de tanto aguardar A mi Dios Aleluya En mi comida Me echaron Yel Para mi sed Me dieron Vinagre Aleluya Antífona del Salmo 68 Segunda estrofa Pero mi oración Se dirige a ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche Tu gran bondad Que tu fidelidad Me ayude Arráncame del cieno Que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen Y de las aguas sin fondo Que no me arrastre la corriente Que no me trague el torbellino Que no se cierre la posa sobre mí Respóndeme Señor Con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión Vuélvete hacia mí No escondas tu rostro A tu siervo Estoy en peligro Respóndeme enseguida Acércate a mí Rescátame Líbrame de mis enemigos Estás viendo mi afrenta Mi vergüenza Y mi deshonra A tu vista están Los que me acosan La afrenta Me destroza el corazón Y desfallezco Espero compasión Y no la hay Consoladores Y no los encuentro En mi comida Me echaron gel Para mi sed Me dieron vinagre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En mi comida Me echaron gel Para mi sed Me dieron vinagre Aleluya Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Aleluya Antífona del Salmo 68 Tercer estrofa Yo soy un pobre Yo soy un pobre Malherido Dios mío Tu salvación Me levante Alabaré el nombre De Dios Con cantos Proclamaré su grandeza Con acción De gracias Le agradará A Dios Más que un toro Más que un novillo Con cuernos Y pezuñas Miradlo Los humildes Y alegraos Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia A sus cautivos Alábenlo el cielo Y la tierra Las aguas Y cuanto bulle En ellas El Señor Salvará a Sion Reconstruirá Las ciudades De Judá Y las habitarán En posesión La estirpe De sus siervos La heredará Los que aman Su nombre Vivirán En ella Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Buscad Al Señor Y revivirá Vuestro corazón Aleluya En tu resurrección Oh Cristo Aleluya Se alegren los cielos Y la tierra Aleluya Primera lectura Del libro del Apocalipsis Capítulo 10 Versículo del 1 al 11 Es confirmada La vocación del vidente Yo Juan Vi otro ángel Vigoroso Que vacaba del cielo Envuelto En una nube El arco iris Aureolaba Su cabeza Su rostro Parecía Al sol Y sus piernas Columnas De fuego Llevaba Llevaba En la mano Un librito Abierto Plantó El pie Derecho En el mar Y el izquierdo En la tierra Y dio un grito Extentorio Como rugido De león Al gritar Él Hablaron Las voces De los siete Truenos Cuando hablaron Los siete Truenos Me dispuse A escribir Pero oí Una voz Del cielo Que decía Guárdate Lo que han dicho Los siete Truenos No lo escribas Ahora El ángel Que había visto De pie Sobre el mar Y la tierra Levantó La mano Derecha Al cielo Y juró Por el que vive Por los siglos De los siglos Por el Que creó El cielo Y cuanto contiene La tierra Y cuanto contiene El mar Y cuanto contiene Se ha terminado El plazo Cuando el séptimo Ángel Empuñe su trompeta Y dé su toque Entonces En esos días Llegará a su término El designio Secreto De Dios Como lo anunció A sus siervos Los profetas La voz del cielo Que había escuchado Antes Se puso A hablarme De nuevo Diciendo Ve a coger El librito Abierto De la mano Del ángel Que está De pie Sobre el mar Y la tierra Me acerqué Al ángel Y le dije Dame el librito Él me contestó Cógelo Y cómetelo Al paladar Será dulce Como la miel Pero en el estómago Sentirás ardor Cogí el librito De mano Del ángel Y me lo comí En la boca Sabía dulce Como la miel Pero cuando Me lo tragué Sentí ardor En el estómago Entonces Me dijeron Tienes que profetizar Todavía Contra muchos Pueblos Naciones Lenguas Y reyes Cuando de su toque La trompeta Llegará a su término El designio secreto De Dios Como lo anunció A sus siervos Los profetas Aleluya Entonces Brillará en el cielo La señal Del hijo Del hombre Y verán Al hijo Del hombre Sobre las nubes Con gran poder Y majestad Como lo anunció A sus siervos Los profetas Aleluya Segunda lectura De San Efren Diácono Sermón Sobre Nuestro Señor Capítulos Tercero Y Cuarto La Cruz De Cristo Salvación Del Género Humano Nuestro Señor Fue conculcado Por la muerte Pero él A su vez Conculcó La muerte Pasando por ella Como si fuera Un camino Se sometió A la muerte Y la soportó Deliberadamente Para acabar Con la obstinada Muerte En efecto Nuestro Señor Salió cargado Con su cruz Como deseaba La muerte Pero desde La cruz Gritó Llamando A los muertos A la resurrección En contra De lo que La muerte Deseaba La muerte Le mató Gracias al cuerpo Que tenía Pero él Con las mismas armas Triunfó Triunfó Sobre la muerte La divinidad Se ocultó Bajo los velos De la humanidad Solo así Pudo acercarse A la muerte Y la muerte Le mató Pero él A su vez Acabó Con la muerte La muerte En efecto Destruyó La vida Natural Pero luego Fue destruida A su vez Por la vida Sobrenatural La muerte En efecto No hubiera Podido Devorarle Si él No hubiera Tenido Un cuerpo Ni el infierno Hubiera podido Tragarle Si él No hubiera Estado Revestido De carne Por ello Quiso el Señor Descender Al seno De una virgen Para poder Ser arrebotado En su ser carnal Hasta el reino De la muerte Así Una vez Que hubo Asumido El cuerpo Penetró En el reino De la muerte Destruyó Sus riquezas Y desbarató Sus tesoros Porque la muerte Llegó Hasta Eva La madre De todos Los vivientes Eva Era una viña Pero la muerte Abrió Una brecha En su cerco Valiéndose De las mismas Manos De Eva Y Eva Gustó El fruto De la muerte Por lo cual La que era Madre De todos Los vivientes Se convirtió En fuente De muerte Para todos Ellos Pero luego Apareció María La nueva vid Que reemplaza A la antigua En ella Habitó Cristo La nueva vida La muerte Según su costumbre Fue en busca De su alimento Y no advirtió En el fruto mortal Estaba escondida La vida Destructora De la muerte Por ello Mordió Sin temor El fruto Pero entonces Liberó A la vida Y a muchos Juntamente Con ella El admirable Hijo Del carpintero Llevó Su cruz A las moradas De la muerte Que todo Lo devoraban Y condujo Así A todo El género Humano A la mansión De la vida Y la humanidad Entera Que a causa De un árbol Había sido Precipitada En el abismo Inferior Por otro Árbol El de la cruz Alcanzó La mansión De la vida En el árbol Pues En que había sido Injertado Un esqueje De muerte Amarga Se injertó Luego otro De vida Feliz Para que Confesemos Que Cristo Es Señor De toda La creación A ti La gloria A ti Que con tu cruz Elevaste Como un puente Sobre la misma Muerte Para que Las almas Pudieran Pasar Por él Desde la región De la muerte A la región De la vida A ti La gloria A ti Que asumiste Un cuerpo Mortal E hiciste De él Fuente De vida Para todos Los mortales Tú Vives Para siempre Los que te Dieron muerte Se comportaron Como los Agricultores Enterraron La vida En el sepulcro Como el grano De trigo Se entierra En el surco Para que Luego brotara Y resucitara Llevando consigo A muchos Venid Hagamos De nuestro amor Una ofrenda Grande Y universal Elevemos Cánticos Y oraciones En honor De aquel Que en la cruz Se ofreció A Dios Como holocausto Para enriquecernos A todos ¿Dónde está muerte Tu victoria? ¿Dónde está muerte Tu aguijón? El aguijón De la muerte Es el pecado Demos gracias A Dios Que nos da La victoria Por nuestro Señor Jesucristo Aleluya El Señor Es bueno Para los que En Él Esperan Y lo buscan Demos gracias A Dios Que nos da La victoria Por nuestro Señor Jesucristo Aleluya Oremos Te pedimos Señor Que ya que Nos has dado La gracia De conocer La resurrección De tu Hijo Nos concedas También Que el Espíritu Santo Con su amor Nos haga resucitar A una vida Nueva Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén